Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo este vídeo de compras. Estas compras las hice a través de la página de Privalia. Son de la marca Guerlain y son de maquillaje. Como ya les he mencionado en otros vídeos, Privalia es una página como tipo outlet de marcas, no sólo de maquillaje, también de skin care, de ropa, calzado, cosas de la casa, de cocina, también he visto marcas y se activan las campañas por marca. Cada marca pues supongo que elige cuánto tiempo dejarla vigente. Algunas he visto que duran dos semanas, otras menos, otras más, así depende de cada marca. Igual los descuentos varían, pero eso sí todo tiene algo de descuento. Y esta vez yo quería algo de... bueno, salió esta campaña de Guerlain y abajo les dejo mi código por si quieren utilizarlo. A partir de compras de mil pesos, te descuentan 300 pesos y a mí también me los bonifican por si quieren probarlo. Los envíos son... más o menos están como en 90 pesos o si eres cliente premium, te salen gratis por seis meses. Compras como tu membresía por seis meses y te salen gratis y tienes acceso 24 horas antes a cada campaña de las marcas por si algo pues lo quieres y no quieres que se agote. Digamos, quieres verlo primero antes que todos los demás. Yo no soy cliente premium, pero bueno, esos son los beneficios. Y esta vez salió la campaña de Guerlain. Traía maquillaje, también traía tratamientos de rostro, sus cremas, algunos sets y también perfumes. Pero lo que... bueno, por lo que yo lo pedí principalmente fue por esta base de maquillaje que ya la había comprado antes. Nada más que tenía otro empaque. La verdad no he visto en tiendas si este empaque... pues este es nuevo, ya haya cambiado o algo así. Porque la mía pues ya tiene tiempo que la compré. Pero me gustó mucho. Fue una de mis bases favoritas y siempre quise como reponerla. De hecho, estaba pensando en reponerla en este mes o en el que sigue. Y cuando la vi en la campaña dije, no, pues qué mejor que me salga con descuento. Tenía un 30, 40% de descuento. Entonces, este... me gustó ese descuento y por eso lo pedí. Yo soy en el tono 02. Este tono me gusta mucho. Me gustó mucho cuando lo compré la primera vez. Porque sí es un tono más cálido, pero no tan amarillo. Entonces, para mi color de piel me gustaba mucho como me quedaba. Era uno de mis tonos como mucho, mucho, muy exactos. Y siempre tuve ganas de comprarla de nuevo. Además, este... esta todavía no la he abierto porque todavía tengo en uso otra. Pero ya pronto la abriré para probarla. Igual, insisto en que sigue siendo como mi tono... mi tono casi exacto. Está muy bien. Y digamos que no es tan... no es tan amarilla. Es como neutral, pero un poquito más amarilla, ¿no? Entonces, es casi perfecta. Es de mis favoritas. Esta y una de Huda son mis favoritas. Y adicional, también quería probar algo de este... labiales. Digamos, un labial líquido. Y tenían estos en súper, súper descuento. Creo que más del 50%. Si no, el 50 o 60% de descuento. No sabía si pedir uno rojo. Entonces, este... pues me fui como a algo más seguro de diario. Este rosita, que es el color M65 Tempting Rose o Tempting Rose. Es mate, es líquido y seca. Seca muy bien. No transfiere. Lo que sí noto es que es como tipo aterciopelado. Velvet. Aquí se puede ver. No me reseca los labios porque este sí ya lo utilicé. No me resecó los labios ni nada. Pero, digamos que aquí está la varita. Y digamos que no, este... no... Pues sí, que tiene un acabado aterciopelado. No de ese tipo de labiales como los de Maybelline. Que son súper, súper... que se fijan. Digamos que este es más suave. Todavía lo puedes trabajar en el labio para hacerlo más intenso o más clarito. Este es el color como trabajado más clarito. Ahí está. Es un tono rosita súper de labio. Y sí me gustó mucho. Es como un labial para usar de diario cuando tienes un maquillaje muy cargado en los ojos. Y utilizas este en los labios. Y estos... estas dos cositas fueron las que me pedí. Fueron hace semana y media. Creo que las pedí. Y... Yo pienso que salieron a un muy, muy, muy buen precio. Además, el envío, como les dije, me salió creo que esta vez en $80 pesos. Entonces, estuvo bien. Porque, pues, casi fueron... Casi fueron... Les digo, este fue 50% de descuento, casi. Y no, creo que hasta más de 50%. Y este tendría un 30, 40% de descuento. 40% de descuento. Entonces, pues, me gustaron estas compritas. Y todavía esta campaña creo que está abierta. Por si quieren mirarlo a través de la página de Privalia. Esto es todo por el video de... De estas compras. Y espero traerles otros videos pronto.